El municipio de Florencio Varela con el intendente, soñamos de hacer este espectáculo en los jardines y lo hemos llevado adelante, bueno una gran alegría que se puede sentir de formar parte de este hospital de tener un marco como este tan maravilloso y también de un hospital poder dar un marco de cultura Llegar y encontrarse con este hospital extremadamente moderno, con toda la gente que trabaja de primerísimo nivel que esté al servicio de la comunidad, gratuito para todos, es otra manera de ver que las cosas se están haciendo bien, ¿no es cierto? La Orquesta Escuela es un programa que tiene como marco el Ministerio de Educación tanto de la provincia como de la nación y bueno, se viene desarrollando en Florencio Varela desde el 2005 tenemos más de mil chicos que están trabajando en el programa la cultura es un ámbito que tiene que ser abierto para todos, por eso el Estado trata de garantizar estas posibilidades y bueno, muchísimos chicos de los barrios más humildes de Florencio Varela se apropian de la música sinfónica y se expresan a través de ellos siempre de una perspectiva de inclusión social y de una... desde un modelo de trabajo que tiene como ejes el trabajo en conjunto, el respeto, el compartir, ¿no? Encontrarse con una orquesta juvenil que trabaja en un municipio y que enterarse que se vinieron formando desde muy chicos y que llegan a este punto de profesionalismo realmente habla de que esto que decía, que se están haciendo las cosas realmente bien, ¿no es cierto? En todo punto de vista, el apoyo cultural desde el municipio que es lo fundamental y necesario para que se desarrolle una comunidad Estos chicos, estos niños de la orquesta escuela, estos jóvenes, no solamente actúan esta noche sino que donan su tiempo voluntariamente durante todo el año viniendo a la espera del hospital a brindarle a los pacientes su música Vienen uno con un violín, otro con una flauta, con sus instrumentos Yo me voy con el pecho inflado, porque uno está aquí al aire libre y se encuentra con todo esto que estaba diciendo y... ¿Qué más?